Localizaron ya a la muchacha que había ido a dejar su tesis. ¿Qué habrá pasado si será la pareja? Esta muchacha fue a dejar su tesis para licenciatura. Karen Itzel, estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Y el marido habló y dijo, oigan, mi pareja salió y no ha regresado. ¿Es su marido? ¿No es su novio? No, es su pareja. Y ahora él está detenido y a ella la acaban de encontrar. Se localizó el cuerpo de esta joven vista por última vez el 19 de mayo. La fiscalía dio la noticia de haber hallado el cuerpo. Pero, ¿qué estará pasando? ¿Por qué se cometen tantos feminicidios ahora? ¿Por qué tantos problemas familiares? En Valle de Chalco, cerquita de donde sucedió esto. Luego de sostener una calorada discusión por problemas conyugales, un hombre golpeó y estranguló a su esposa. Ya que la había matado, se arrepintió. Entonces se colgó de una viga en donde vivían, en Valle de Chalco. Durante la discusión, el esposo golpeó salvejemente a su esposa. Luego la estranguló. Tras cometer el crimen, metió el cadáver en el clóset de la recámara. Más tarde como que lo pensó y se colgó ahí mismo, en la vivienda. Es que pierdes el control cuando te enojas. Y después cuando te regresa la claridad de pensamientos, cuando te das cuenta de lo que hiciste, de lo que dijiste, y entra el arrepentimiento. Pero se pierde el control. ¿Pero por qué están aumentando los feminicidios? ¿Por qué aumentan las agresiones familiares? Otro. Se estaba tratando de llevar a su hijo de 12 años de edad, quien estaba bajo la custodia de su ex esposa. Arrancó su auto a toda velocidad. Aventó a la mujer fuera del auto. Por allá rodó y salió volando. Y este se quiso dar a la fuga. Pues iba tan rápido que perdió el control del vehículo. Pero chocó contra un poste y mató al muchacho de 12 años. Y él está gravemente lesionado. No, bueno. Sé tú mismo, pierdes el control. Entonces, más cerquita pues. ¿Por qué carambas estamos perdiendo el control tan rápido? ¿Por qué está sucediendo esto cada vez más? ¿O es que cada vez nos centramos más fácil? ¿O es que somos más y es estadísticamente lo correcto? ¿O es que sí nos estamos volviendo más chiflagoras, Dora? Más vulnerables, más frágiles, menos resistentes, con una muy baja tolerancia a la frustración. Hay que imponer las cosas, hay que exigirlas. No hay negociación, no hay diálogo, no hay acuerdo. Este último caso es dramático, es terrible. Tanto quiso al hijo que lo mató. Y él, grave. Todo un drama. ¿Por qué? Por los impulsos, por la falta de control, por no reflexionar, por imponerse ante una mujer que tal vez ya no se deja. Y responde en el mismo plano y se pone a la misma altura y tiene la misma capacidad económica para pagar un abogado. Ya no es la mujer que pasivamente aceptaba que la golpearan y se llevaran a los hijos o que las abandonaran un mes y regresaran nuevamente. Ya no. A mayor información pareciera ser que mayor agresión. A mayor posibilidad de una mejor calidad de vida porque ambos aportan, porque ambos tienen estudios, porque ambos están preocupados por la familia. La competencia al interior de la pareja ha dado como resultado la frustración en ambos. Y el hombre, lógicamente, siempre va a llevarlas a ganar por su fuerza física. Eso le da una ventaja enorme. Oye, matar a tu mujer a punta de golpes y estrangularla. ¿Te imaginas la ira y la descarga de adrenalina que se necesita para golpear a una mujer que representó todo en tu vida y luego esconderla en un clóset? No, eso ya te habla de un desequilibrio brutal. Y ya que se calmó, se suicidó de antre de cobarde. Primero se hubiera suicidado y después se hubiera intentado matar a la mujer. No, no, no. Sí, terrible. La fuerza y la ira, la rabia con que se fue contra esa mujer. No indica que no hay nada ya de respeto ni de amor. Nada. Pues al revés. Es que las pasiones, acuérdate que se exacerban. Y entre más quieres, más odias. O más rápido pasas de un extremo al otro. Pero no hay entonces forma de contener esto, de limitarlo, de detectarlo, de tratarlo, porque se están desapareciendo los hospitales que manejan los problemas de la mente. Detectarlo, sí. Yo creo que ninguna mujer es ajena al maltrato y a la violencia de la pareja. Que haya generado una codependencia y tenga miedo de dejarles otra cosa. Y no solamente separarte de él para que lo traten, no, tratarte tú para llegar al fondo y saber qué te lleva o qué te llevó a estar al lado de ese hombre maltratador o de esa mujer. Porque hoy no es algo que solamente los hombres ejerzan sobre la mujer. Hay mujeres golpeadoras, hay mujeres que maltratan, hay mujeres que explotan a su pareja. Y casi siempre ahí la moneda de cambio son los hijos. Hay mujeres terribles. A Ramona. Ajá. ¡Gracias!